Hola, hermanos y caballeros, comenzamos esta sesión de grabación una vez más en el colorido centro de la capital salvadoreña. Andamos buscando por ahí a Yajaira. Y ahora, desde este punto se perciben los ritmos, el entorno, el ambiente festivo. Y usted aquí puede encontrar la multicolor y polifónica cultura salvadoreña. Había personajes de distintas procedencias, de distinto calado social. Antes había, no muy lejos de aquí, había un espacio conocido como la Plaza del Trovador. La Plaza del Trovador fue paulatinamente desapareciendo. Y ahora, parecería que es aquí el epicentro. El epicentro de las concurridas actividades. Por ahí tenemos a Yajaira, la artista popular, probablemente de las más conocidas y apreciadas por el pueblo. Ella no solo baila, no solo canta, sino que interactúa. Interactúa con sus admiradores y conserva ese espíritu juvenil. Estos son los famosos portales de San Salvador. Construidos a comienzos del siglo XX, que posiblemente fueron la novedad allá por los maravillosos XX, hablando del siglo XX. Cuando a Yajaira escucha música, ya verá usted cómo reacciona. Por ahí tenemos a los señores. Que simplemente disfrutan. Yajaira intentaba convencer por ahí. Intenta convencer Yajaira a uno de los turistas. Lo obliga y lo lleva a la pista, damas y caballeros. Ni modo. Ni modo. Y le tocó. ¡Se corre! Pero eso no va a detener a Yajaira. Por eso no nos acercamos mucho, porque Yajaira podría intentarlo con el profe. Allá se lleva el turista, se le corre. Y no estamos listos para brindar ese espectáculo, porque aquí no solo es nuestra cámara. Y a Yajaira. ya saben que alguien mas caerá todo un espectáculo yajaira en realidad no le alcanza la improvisada pista conoce, conoce la canción conoce la melodía ja 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 ahí esta la reconocida yajaira enviando besos a sus fans que indudablemente son muchos y así el pueblo salvadoreño celebra la vida y recuerda esas épocas ya un tanto olvidadas en la historia y a la vez épocas de enorme valía para la música, para la danza, Yahaira y su carisma, que siempre llaman la atención de las personas, ahí está Yahaira, interactuando, esto es que no hay música, allá viene la música, ahí van los popos también, así las cosas, así el atardecer acá en San Salvador, nosotros lo trasladamos para usted, ya encontró compañero, y Yahaira, minuto final, la música va a continuar por acá, y Yahaira es la dueña indiscutible, la dueña indiscutible del escenario, damas y caballeros, nosotros por supuesto, regresaremos en breve, en breve, con más.